Elecciones 2018 Cobertura especial El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia señaló que de obtener el triunfo en las próximas elecciones utilizaría sus facultades y emprendería otras acciones para modificar la reforma educativa. Entrevistado, expuso que todo lo que daña a los maestros se va a cancelar y dijo que primero hará uso de sus facultades como titular del Poder Ejecutivo. Por su parte, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, ofreció incrementar de manera significativa el salario base de los maestros a fin de que mejoren inmediatamente su calidad de vida. En el marco del Día del Maestro, Meade Curibreña advirtió que de ganar los comicios el 1 de julio, sería el primero en defender sus derechos y el principal promotor de su desarrollo profesional. En tanto, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya Cortés, condenó enérgicamente el asesinato del periodista tabasqueño Juan Carlos Huerta y demandó una investigación y esclarecimiento. A través de su cuenta de Twitter, aseguró que hechos de este tipo no pueden continuar y expuso que en lo que va del sexenio, 37 personas han sido asesinadas por el ejercicio de su labor periodística. La candidata independiente, Margarita Zavala, reconoció que ya tienen dificultades para financiar su aspiración política, lo que incluso la ha obligado a no cumplir con el pago a sus colaboradores. Sin embargo, dejó claro que la falta de dinero no impedirá que continúe con su campaña. El candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, dijo que lo más destacable de la actual administración federal son las reformas estructurales, por lo que se pronunció por continuarlas y comprobar que van a dar un resultado enorme. Indicó que son parte de un esfuerzo de todos que no se puede desperdiciar. Se batalló mucho para poder lograr los consensos y no se deben perder más años regresando a una posibilidad de cambiarlas cuando apenas van en camino. Notimex